¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Parece que Samsung tiene problemas muy serios. En podcasts anteriores ya os comenté que el asunto del problema de hardware que Samsung tiene con las baterías, baterías que en un porcentaje muy bajo de casos están provocando incendios, tiene a Samsung muy preocupado. De hecho, la semana pasada el periodista Uriondo, un periodista que está especializado en temas de tecnología, comentaba que una foto de alguien que había dejado el Samsung Galaxy Note en el interior de su vehículo 4x4 y cuando se dio cuenta el vehículo estaba en llamas. Esta es una foto que no se puede confirmar, pero que ha aumentado preocupación a la leyenda negra de esta partida de teléfonos, de smartphones, que está dando problemas. Hoy, lunes, día 12 de septiembre, Samsung ha sacado una nota de prensa diciendo que si dispones de un Samsung Galaxy Note, apágalo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio técnico de Samsung para proceder a enviar tu teléfono y te será devuelto uno completamente nuevo. La verdad es que puede ser alarmista o no alarmista, pero los términos en los que se expresa ese comunicado son lo suficientemente claros como para despejar cualquier duda sobre los problemas que Samsung está teniendo. Y a su vez, la semana pasada, Apple presenta el nuevo iPhone 7. Interesante, ¿verdad? Desde luego no me gustaría estar en el pellejo de ningún directivo de Samsung porque la campaña publicitaria multimillonaria, y os recuerdo que Samsung gasta mucho más dinero en publicidad que Apple se le ha echado a perder por causa de estos pocos terminales. No todo el mundo lo está teniendo, evidentemente. El señor Locking Chifan, que lo conoceréis de sus canales de YouTube y de algunas quedadas que hemos hecho con Podcaster, él tiene un Samsung Galaxy Note 7, está encantado con él, no ha tenido ningún problema. Y seguramente, si alguien de vuestros amigos, de vuestros familiares lo tiene, tampoco tiene problemas con mayor problema con él, pero el departamento legal de Samsung no quiere tener la responsabilidad de que alguien sufra daños. Que ese sería el auténtico problema, que alguna persona, algún titular, propietario o allegado sufriera lesiones por culpa de un incendio provocado por este smartphone, lo cual ya crearía bastantes problemas. A ver, todo lo que tenga una batería de litio puede provocar incendios. Hemos visto portátiles Dell arder en llamas en conferencias. Esto es algo que es viejo, que lleva tiempo. No son los únicos dispositivos que han ardido, pero le toca capear este horizonte bastante incierto que a ver cómo salen de esto y a ver cómo afecta, sobre todo, a las cifras de ventas, que al final es lo que importa a nuestros amigos. Mientras tanto, el iPhone 7 salió ya en reserva el pasado día 9 de septiembre, lo que es lo mismo el viernes pasado, a las 9.01. Y algunos, como el señor Emilcar, muy acertadamente, han dicho que de proceso de reserva nada, que es un proceso de compra. Ahí el lenguaje le ha fallado a Apple, porque es verdad, ellos han anunciado que el proceso de reserva comenzaba el día 9 a las 9.01. Pero cuando el usuario se mete y le da al botoncito de hacer reserva, lo que le está pidiendo el sistema son los datos de pago para hacer la compra. Nada de reserva, es una compra. Los terminales ya se están ofreciendo para reserva. El corte inglés en España, que es una gran cadena de grandes almacenes, ya tiene los letreros y admiten reservas desde 20 euros. A partir de 20 euros puedes reservar el iPhone y pasará lo mismo que pasa casi todos los años. Que durante un tiempo de incertidumbre habrá un par de semanas donde esta tienda lo tenga, esta tienda no lo tenga y luego será fácil conseguirlo. Así que no cunda el pánico. Y si estás pensando en hacerte con un modelo de iPhone, es el momento de comprar los iPhone 6S, que están a muy, muy, muy buen precio. Pero quiero seguir comentando algún detalle más sobre las imprecisiones y letras pequeñas que Apple nos está dejando con la llegada de su nuevo dispositivo iPhone. Y una letra pequeña que es muy llamativa es sobre la resistencia a las salpicaduras, al polvo y al agua que tiene el iPhone 7. Fijaos, es el iPhone 7, ya llevamos unos cuantos años de iPhone y la competencia lleva sacando terminales resistentes al polvo y al agua desde hace bastante tiempo. Sony, Samsung y compañía. Pero el iPhone 7 ya, ya por fin, tiene la certificación para este tipo de resistencias a estos agentes externos. Visitar la página de Apple. Visitar la página de Apple y leer la letra pequeña. En el punto número 1 dice que la resistencia al agua, al polvo y a las salpicaduras va disminuyendo con el paso del tiempo. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que su resistencia es muy relativa. Y conforme pase el tiempo, ¿cuánto tiempo? Una semana, un mes, un año. Esa resistencia va a ser menor. Por lo tanto, podría decirte Apple, oye, este teléfono que me has traído para que te lo repare, no te lo voy a reparar. Porque como hemos dicho, en nuestros avisos legales de tropecientos mil folios, en este caso no es así porque sale la página y es el punto número 1 en letra muy pequeña, esta resistencia disminuye con el tiempo. Así que cuidado y no lo expongas a estos agentes. Porque al final, tu teléfono se va a dañar. Hay un podcast del amigo Paco y el amigo José, que son dos técnicos que reparan teléfonos, que siempre dicen, y ellos son gente que abren nuestros smartphones cuando los reparan, que tengamos mucho cuidado cuando metemos el smartphone en el cuarto de baño, a lo mejor con la música puesta, con un podcast puesto, mientras nosotros nos estamos duchando. Porque ese vapor, esa humedad, daña a nuestro smartphone. Termina pasando factura. Y ellos, cuando lo abren, ven la corrosión que ha sido provocada por tener el smartphone en el mismo cuarto de baño donde te estás duchando. Lo ideal, y mi consejo, es lo que he hecho yo por muy poco dinero. Hay altavoces Bluetooth que son resistentes al agua. Si queréis, en vidasenred.com, en compras, en la pestaña compras, tenéis ahí el enlace patrocinado, eso sí. Donde por poco dinero podéis compraros un altavoz que podéis tener en la ducha, no le va a afectar el agua, vale muy poco dinero. Y mientras tanto, tu smartphone puede estar en otra habitación, sequito y a salvo. Y ese altavoz que vale poco dinero y encima resiste las salpicaduras, está permitiéndote escuchar música, podcast o lo que sea. Bueno, esto es un dato importante. Conozco a un amigo que se metió con el Apple Watch en la piscina pensando que era resistente al agua porque había visto anuncios y demás cosas. Y en cuestión de minutos perdió el Apple Watch. Hay que tener cuidado porque todos los dispositivos eléctricos no se llevan bien con el agua y el agua les causa su daño. Bueno, no lo he comentado, pero en el canal de vidasenred dispongo de dos cámaras, por cierto, dos cámaras Sony. Una fue una cámara que me recomendó el señor camionero geek, la Sony Alpha 5000, que la verdad os digo, es la cámara que más me gusta. Porque tiene una imagen superior, una imagen realmente buena. Y es la que he usado en muchos vídeos, sobre todo en esos vídeos de noche que se ven tan bien. Eso está con la Sony Alpha 5000. Y hay otra cámara que es con la que estoy grabando ahora mismo, que es también una Sony. Es una cámara de vídeo, no es una cámara de fotos que hace vídeo. Es cámara de vídeo, que es la Sony HDR-PJ620. La Sony HDR-PJ620. Os voy a dejar enlaces de compra, tanto en la descripción del vídeo como en vidasenred.com. Esta cámara es una cámara que tiene muchas cosas interesantes, aparte de un buen precio. Graba en 4K, lo cual a mí no me interesa nada, porque yo no subo vídeos en 4K. Luego tiene, para mí lo más interesante, aparte de la pantalla abatible, puedes verte a ti mismo en la pantalla, tiene entrada de audio y salida de audio. Es decir, puedes conectarle un micrófono, por ejemplo, el micrófono Boya, lo puedes conectar a la cámara. Y el audio va a ser muy bueno. Aparte, la cámara tiene unos micrófonos excelentes y graba Dolby Surround con una calidad muy, muy, muy buena. Tiene Wi-Fi, puedes grabar en MP4 si quieres. Y la verdad es que es una buena cámara de vídeo y estoy probando distintos parámetros, pero personalmente sigo pensando que la Sony Alpha 5000 es bastante superior. Y las fotos que hace la Sony Alpha 5000 también son bastante buenas, le puedes poner objetivos diferentes. Entonces, esas son las dos cámaras que estoy usando para el canal. Por supuesto, si queréis darme cualquier opinión, será más que bien recibida. Y deciros que dentro de poco vamos a poder tener el iPhone 7, vamos a poder probarlo, vamos a poder analizarlo. Y estad atentos al canal de Vidas en Red porque vamos a hablar largo y tendido de esta nueva tecnología, de esta doble cámara. Vamos a probar el... voy a probar el Samsung... digo, perdón, el iPhone 7 Plus que tiene la doble cámara. Vamos a ver qué tal esos altavoces y vamos a ver qué tal ese procesador A10 que promete ser el procesador más potente de todo el mercado. Bueno, un saludo a todos, gracias por tener la paciencia de ver este vídeo y hasta pronto.